¡Suscríbete! ¡No lo mereces! Eres la primera en casarse y obvio siempre vas a ser la más festejada, ¿o no? ¡Woo! Oigan, ¿no trajeron a un stripper, verdad? ¡Sonia! ¿Quién sabe? Podría ser... ¡Ay, Sonia! ¿Para qué estás último mire que te haga un nombre de su nombre? ¡Que no soy tu marido! ¡Qué es la locas! No, no, ¿qué haces? ¡Ay, Dios mío! ¡Me trajeron un sobre! ¡Woo! ¡Qué traerá! ¡Qué traerá! ¡Ey! Perdón, Joven. Este sobre es para la señorita Ana. Sí, soy yo. Tú eres la señorita Ana. Me dijeron que te lo entregara en propias... ¡Woo! ¿Qué traerá? Entonces, este sobre es para ti. Gracias. A ver... Oye, pero déjame darte algo, ¿no? Bueno, propina, ¿no? Ni siquiera se esperó. Oigan, pero ni siquiera tiene de quién es. Qué extraño, ¿no? ¡Abrelo! ¡Abrelo! Ya, ya, ya. Pues trae 40 nudos, a ver. No es cierto. ¡Madre! ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué son esas fotos que hicieron que te pusieras así? No, nada, no, no son nada. Ana, amiga, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Este, no puedo mis papás. Por favor. Modesta. Modesta, ¿dónde estás? Acá, señora Lorna. Oye, ¿ya tienes la comida lista? Porque en cuanto llegue mi hijo... Sí, sí, señora. Ana, hija. ¿Qué haces aquí en mi casa cuando tienes tantas cosas que hacer para la boda con mi hijo? Estoy esperando a que llegue Manuel. Tengo que hablar de algo muy serio con él. Y le hablé al celular para que me alcanzara aquí. Mi amor, no sé qué haya pasado entre ustedes, hija. Pero creo que debes de pensar muy bien en lo que le vas a decir a mi hijo. Y también debes de pensar en lo mucho que él te ama y... Y de lo cerca que ya está su boda. Mira, yo sé que siempre surgen en las parejas algunos desacuerdos, Ana. Problemitas. Es natural. Y esto es por los nervios que ocasiona una boda. Pero yo te pido... Lo más pronto que pude. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Podemos hablar en privado? ¿Qué tienes que decirme en privado, Ana? Antes de una boda, mi hijo, nosotras las mujeres siempre, siempre tenemos que decirle algo a nuestro futuro esposo. Aunque sea algo sin importancia, que para nosotros sí lo es. ¿Cómo puede ser un ramo de flores, el vestido o el servicio? Ay, no sé. Algo. Así que, mis amores, vayan a la biblioteca para que hablen a solas de sus cosas. Ande, vayan. Vayan. No sé qué decirte, Ana. No digas nada, Manuel. Esas fotografías ya hablaron por sí mismas. Me engañaste. Y, por lo tanto, la boda se cancela. No, 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 Ana. Yo te amo. Cállate. No vuelvas a repetir esa mentira. Esas fotografías fueron muy elocuentes. Son más que claras. Son muy explícitas. Ana, yo puedo cambiar. Mira, dame una oportunidad. No te estoy pidiendo que cambies. Lo único que te pido es que seas, que seas sincero contigo, conmigo. Y ya no más mentiras. Dime. No me amas lo suficiente, ¿verdad? Sé sincero por lo menos una vez en tu vida y dime. ¿Llegaste a sentir algo de amor por mí? Porque yo te amé demasiado. ¿Me llegaste a amar? No, Ana. No te amo lo suficiente. Perdóname, ¿sí? Ana, Ana. Por favor, no le vayas a decir a nadie de por qué cancelaste la boda, ¿sí? Ándale. Por favor, prométanlo, ¿sí? De mi boca nunca se sabrá de tu traición. Nunca. Ana, hija, espero que hayan limado sus desperezas. Perdón, doña Lorna, pero... ya no va a haber boda. Ana, ¿pero qué dices? ¿Cómo de que ya no va a haber boda y... eso por qué? ¿Qué pasó entre tú y mi hijo para que tomaran esa decisión? Ana, por favor, dímelo. Pregúntale a su hijo. Adiós. 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 De mi boca nunca se sabrá de tu traición, Kay. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Nunca, nunca. Ay, señora, por Dios. Hijo. Mi niñito se disparó. No, no puede ser. Mi hijo, no. Mi hijito, mi niñito, no. No, mi hijo, no. Mi hijo, no. Mi hijo, por Dios. Hijo, mi hijo, mi hijito. Hijo, mi hijo, no. No, señor, no. No te lleves a mi hijo. Mi bebé, no. Llámame a mí, señor, a mi hijo. No. 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 Virgencita de Guadalupe, por favor, te lo pido, te lo suplico. Dame el valor para recuperar mi vida y para lograr salir de este gran dolor que siento. Así también dame el valor para callar lo que realmente pasó con Manuel y conmigo. Y así poder recuperarme y rehacer mi vida y ser feliz. Te lo suplico, madre mía. Hija. Hijita. Despierta. ¿Qué pasa? Tenemos algo muy importante que decirte. ¿Qué pasa, papá? Hija, tienes que ser fuerte porque lo que te vamos a decir es muy delicioso. Manuel está muerto, hija. Manuel se mató, Ana. No, no es cierto. Me estás mintiendo, ¿verdad, mamá? ¿Cómo te voy a decir eso? No, ¿cómo se... Ya, hija, por favor. ¿Cómo? Manuel se quitó la vida, se mató. Es cierto. Mija, no te voy a mentir en eso. Papá, no te voy a mentir en eso. No, no. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Quién será estas horas de la noche? No sé, Octavio, pero lo que sí sé es que cuando un teléfono se lo abre de la madrugada es que algo malo ha pasado. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo que mi hermano está muerto, Modesta? Ay, sí. Sí, Octavio. Manuel está muerto. Espérate, pero no puede ser. ¿Qué fue lo que pasó, Modesta, o qué? Ay, sí. ¿Cómo es que está muerto? Se quitó la vida con una pistola. Y ya están por traer su cuerpo de la funeraria. Pero es que no puede ser. ¿Y mi mamá, mi mamá, cómo está mi mamá? Mal. Ven, por favor. Señora, Manuel se nos fue. No sabes el gran dolor que siento, hijo. Gracias por haber sido el mejor amigo de mi hijo. Más que eso, fuiste un hermano para él. ¿Qué haces aquí, maldita? Ahora sí ya estás contenta. Mi hijo está muerto. Eres una asesina. ¡Tú lo mataste! Señora, yo... Sí, tú lo mataste. A ver, dime, ¿qué fue lo que le hiciste? ¿Qué le dijiste para que él se matara? Míralo. Míralo bien y dime qué fue lo que le dijiste para que se matara. ¡Hablo! Perdóneme, señora, pero yo no puedo decirle nada. Se lo prometí a Manuel y le dije que no iba a revelar los motivos de nuestro rompimiento. No se lo voy a decir nunca. Tito, tú me lo mataste. Tú me mataste a mi niño, maldita asesina. ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Fuera todos de mi casa! ¡Fuera de mi casa! Y que todos, ustedes también, ustedes. Déjense solas con mi hijo. Déjense solas con mi bebé. Mirense, hijo. Mamá. Ven a mirar el rostro de tu hermano muerto. Ven y míralo. Pero mamá, por favor. Vas a vengar su muerte. Pero mamá... Pero nada, Octavio. Esta es tu oportunidad de reconciliarte conmigo. Es tu oportunidad de que yo olvide el pasado y lo que hiciste. Pero mamá, ya, de mi casa. Júramelo, Octavio. Aquí frente al cuerpo de tu hermano que vas a vengar su muerte. Júrame que vas a acabar con la asesina que acabó con su vida. ¡Júramelo! Está bien, mamá. Te juro que voy a vengar la muerte de mi hermano. Te lo juro. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes algo para mí? Sí, mamá. Ya soy el maestro de fotografía de la universidad. ¿Y qué pasó? Aún nada, mamá. Hoy fue mi primer día de clases y solo me presenté con los alumnos y ellos conmigo. Tú estás ahí para vengar a tu hermano de su asesina, no para que te presentes y juegues a ser el maestro. O sea, quiero venganza, Octavio. A esa quiero verla llorar y gritar de dolor. Señor, quiero que se enamore de ti, que se vuelva loca por ti. Y cuando ya lo esté, quiero que la abandones para que llore lágrimas de sangre como las que lloré por la muerte de mi hijo como las que lloré también por la muerte de mi esposo cuando tú me lo mataste. Yo no lo maté, mamá. Tú fuiste el culpable de que él se muriera. No, 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 mamá. Y al igual que a ti, a mí también me dolió mucho la muerte de mi papá. No creo que te haya dolido más de lo que a mí me dolió su muerte, porque antes de que fuera tu padre fue mi marido al que yo amé mucho y el que tú me arrebataste. Eres un asesino, Octavio, como lo es ahora Ana quien mató a tu hermano. Véngate de ella y solo así te perdonaré. ¿Me escuchaste? Solo así te voy a perdonar. No le hagas caso, hijo. Ay, de verdad, yo maté a mi papá, Ana. No, no, mi amor. Tú eras un niño de solo seis años de edad cuando pasó en accidente. Esa noche veníamos de regreso del centro comercial. Te pasamos una tarde muy agradable. Fuimos al cine y después cenamos. Íbamos ya hacia el estacionamiento y pasamos por una tienda donde venden juegos electrónicos y tú quisiste que te compraran uno. Tu mamá dijo que no y tú te encapechaste tanto que tu papá, quien te quería muchísimo, entró y te compró ese juego. Y nos fuimos al estacionamiento ante la gran molestia de tu mamá. Y ya en la calle, mientras tu papá me dejaba el auto, tú venías jugando muy feliz con tu videojuego. Tu felicidad y tu sonrisa tenían furiosa tu mamá. No soporto que te burles de mí, Octavio. Se está burlando de ti, mujer. Tranquila. Es un niño. Solamente tiene seis años. Lo único que quiere hacer es jugar, ni dejo irse. No me enfurece que quiera jugar, sino que se ríe de mí porque se salió con la suya. Sí. Nada más se vaya a tu padre, me arrecada de ti. Ey, no, Chaparro, no estés triste. Sonriendo, ¿sí? Voy a encargar de que a tu mamá se le pase el coraje. A ver, Octavio, arriba una sonrisita, ¿sí? ¿Vamos a ganar? ¡Sí! ¡Eso! ¡Está ganando! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! Y el choque fue inevitable y todos fuimos a dar al hospital. Pero el más grave de todos fue tu padre, que ya no alcanzó a llegar al hospital. Se murió, hijo.